Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Megan Markle que por fin se va a poner a trabajar. Así es mis estrellas, Megan Markle ha anunciado que su podcast de Spotify finalmente se estrenará este verano, 18 meses después de firmar un acuerdo de 25 millones de dólares con Spotify, después también de haber pedido sin éxito a la plataforma que se tomarán medidas enérgicas contra otro podcaster Joe Rogan. La fundación Archwell del Duque y la Duquesa de Sussex compartió esta noticia en un comunicado el jueves, comunicado el cual llega dos meses después de que los Sussex le pidieron a su nuevo empleador, a Spotify, que tomara medidas enérgicas contra las mentiras acerca de la vacuna COVID que Joe Rogan difundió, lo que solo resultó en unas ligeras nalgaditas de parte de Spotify para el popular podcaster. La declaración de Megan decía, mientras todos continuamos abordando la era de la desinformación, Archwell Audio ha encontrado importante trabajar con nuestros socios en Spotify para garantizar que las tecnologías digitales que muchos de nosotros usamos todos los días estén arraigadas en sólidos principios de seguridad y confianza, según la declaración de Archwell. Nos sentimos alentados por las conversaciones en curso que hemos tenido con Spotify sobre este objetivo compartido y hemos estado trabajando en estrecha colaboración con su equipo, así como con su liderazgo senior hacia políticas, prácticas y estrategias destinadas a aumentar la conciencia de los creadores, minimizar la propagación de desinformación y apoyar la transparencia. A medida que avanzamos en Archwell Audio, también estamos ansiosos por ser administradores responsables de un panorama de audio que cuenta con buenos recursos con información de calidad basada en hechos, especialmente cuando se trata de salud pública. La declaración efectivamente pone fin a los intentos fallidos de cancelar a Rogan, luego de que Spotify lo inscribiera en un acuerdo de 100 millones de dólares firmado en 2020. Es decir, que financieramente hablando, Joe Rogan vale cuatro veces más que los duques de Sussex. El programa de Rogan ha ido viento en popa y ahora es considerado una de las voces más influyentes de Estados Unidos a pesar de las constantes burlas de los principales medios de comunicación. Mientras tanto, Meghan ha enfrentado preguntas, cuestionamientos sobre la falta de contenido de Harry y ella desde que firmaron dos grandes acuerdos. Aparecieron en un podcast navideño poco después de firmar su acuerdo de Spotify de 25 millones en diciembre de 2020. Mientras tanto, un acuerdo de Netflix de 110 millones de dólares aún no ha producido nada sustancial, aunque la producción de una caricatura inspiradora producida por Meghan ya está en marcha. Otras grandes estrellas, incluido Neil Diamond, sacaron su música de Spotify en un aparente intento de cancelar a Rogan. Su programa es el podcast más popular del mundo y se ha mantenido al aire durante toda la polémica, aunque se ha disculpado. Poco se sabe sobre el próximo podcast de Meghan, aunque la duquesa se ha pronunciado sobre múltiples temas de justicia social, incluidos el racismo y la misoginia. Su aparente satisfacción por la manera como Spotify manejó el drama de Rogan recuerda a una supuesta disputa que se dice que estalló sobre una tiara en el periodo previo a la boda de Meghan con Harry en 2018. Cuando se le dijo que una tiara que Meghan quería usar no se podía mostrar para una prueba, se dice que Harry respondió lo que Meghan quiere, Meghan lo obtiene. El podcast de Meghan será producido por Archwell Audio, una rama de la fundación creada por los Sussex. La pareja anunció por primera vez su acuerdo de varios años con Spotify por valor de 25 millones en diciembre de 2020. Pero aparte de un especial navideño lanzado ese mes, lo único que han producido es suspenso. El comediante Rogan, de 54 años, generó controversia cuando sugirió que los jóvenes y saludables no deberían vacunarse. La compañía Spotify dijo anteriormente que la presión que enfrentó la llevó a reevaluar y finalmente cambiar sus políticas. Dijo que si bien no asumiría la posición de un sensor de contenido, haría cumplir las reglas. Harry culpó a la desinformación a gran escala por la vacilación de las vacunas y acusó a las plataformas de noticias y redes sociales de difundir mentiras sobre las vacunas. Describió la desinformación en línea como un problema humanitario global. El duque y la duquesa de Sussex se acercaron al gigante de la transmisión de música el año pasado para expresar sus preocupaciones sobre el podcast de Rogan. Los Sussex dijeron que habían enfrentado presiones para abandonar su trato después de que los músicos Johnny Mitchell y Neil Young exigieran que sus canciones fueran eliminadas de la plataforma. Los cantantes estaban enojados por la supuesta difusión de información errónea sobre la vacuna COVID-19. En el podcast llamado The Joe Rogan Experience en Spotify y dijeron que las afirmaciones falsas sobre las vacunas podían poner vidas en riesgo. Joe Rogan Experience fue el podcast más popular de la plataforma el año pasado a pesar de las continuas críticas de que presentaba afirmaciones falsas sobre el COVID. En enero, 270 científicos y profesionales médicos firmaron una carta acusando a Rogan de difundir falsedades en el podcast e invitaron a Spotify a tomar medidas contra él. Spotify, que supuestamente pagó más de 100 millones de dólares por el podcast en 2020, dijo que su objetivo era equilibrar la seguridad para los oyentes y la libertad para los creadores. Emplea a un equipo de expertos para revisar su contenido, dijo, y se han eliminado más de 20.000 episodios de podcast vinculados al COVID desde el comienzo de la pandemia. Pero Spotify dijo que la presión que enfrentó lo llevó a revaluar y finalmente cambiar sus políticas. Bueno, y debido al jubileo de platino de la reina, la marca relojera suiza Swatch ha lanzado un nuevo modelo que festeja este aniversario. Y así es como lo describe esta marca de relojes suiza. Se sabe que su majestad sincroniza perfectamente el color de sus atuendos para reflejar la ocasión, verde intenso para dar un paseo por el campo, amarillo brillante para marcar un evento alegre, colores otoñales de pies a cabeza para llevar a sus leales corgis al parque, etc. Swatch marca este hito del jubileo de platino con el reloj llamado How Majestic, algo así como qué majestuoso, que presenta un toque divertido y colorido. Con siete décadas de servicio extraordinario, amor por los animales, especialmente corgis y caballos, una colección de palacios enormes y la capacidad de cambiar con el tiempo, su majestad la reina Isabel II es un icono mundial de la moda y la cultura pop. El guardarropa de su majestad se define por los elementos básicos que han sido constantes a lo largo de su reinado, bolsos negros, zapatos de tacón y broches de reliquia que la han visto en innumerables paseos reales, bodas, visitas de estado y audiencias con los dignatarios más importantes del mundo. Sin embargo, es su amor por los colores atrevidos y la sombrerería llamativa lo que la convierte en una de las mujeres más reconocibles del mundo. Este reloj How Majestic es uno de los homenajes más inspiradores al estilo y la presencia de su majestad gracias a la rueda del calendario que cambia el color del atuendo de la reina todos los días. Algunos días su atuendo se verá más naranja, luego más rosa, luego morado, azul, etc. En la caratura de este reloj Isabel II aparece con un llamativo sombrero, un broche y un bolso y también aparece uno de sus leales perritos corgis en la esfera blanca. La corona impresa en color dorado sobre el logotipo de Swatch y los 70 puntos impresos en color dorado para marcar el reinado de 70 años de la reina le dan un toque majestuoso. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.